115.000, 119.000, 140.000, 142.000 y sigue aumentando amigos, está rotísimo este bug Hey, ¿cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de FURNITE En el video les traigo un nuevo bug amigos para ustedes, espero que aumenten rápidamente el nivel ¿Vale? Para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es darle al botón de búsqueda Luego voy a introducir el siguiente código que lo estaré dejando en la descripción del video Seleccionamos el lugar, colocamos muy importante la partida en privada Luego les vamos a dar a jugar, y bueno, vámonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Y ahora esperamos un momento a que caiga el juego Amigos, una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es irnos hacia la parte de abajo Vamos a buscar la zona del respawn Está por aquí, color verde Y aquí lo que vamos a hacer amigos es irnos justo por aquí, miren, en la parte de al lado Nos traemos un suelo, luego vamos hacia la parte de arriba, miramos Y como pueden ver ahí encontraron un botoncito, presionamos ese botón Y como pueden ver ahí tendríamos que esperar ya los 15 minutos para comenzar a hacer los bugs Vale, entonces esperamos ese tiempo amigos y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario vamos a comenzar a hacer los bugs Primero voy a ir a coger un lanzaventosas por aquí Vale, una vez que hayamos cogido ya el lanzaventosas Ahora si nos vamos por la zona de respawn rápidamente Y nos vamos a ir aquí en back to spawn Luego de eso giramos a la izquierda Y por aquí van a ver un expendedor como pueden ver Aquí donde está el hombre araña Justo aquí vamos a saltar en la parte de arriba del expendedor Y aquí vamos a hacer gestos amigos Vamos a hacer unos 8 gestos para que nos den unos 8 piezas de esto Vale amigos, una vez que ya hayamos cogido las piezas que tenemos que coger aquí Y ahora si vamos a bajar hacia la parte de abajo y nos vamos a ir por esta zona Miren, nos vamos por aquí rápidamente por donde están las llamas Pueden ir aquí donde está este contador Y justo aquí vamos a construir en la parte de al lado, miren Se construye 8 suelos amigos, contamos Antes de eso vamos a irnos aquí, casi me he ido aquí justo en este lugar de aquí amigos Nos vamos rápidamente aquí Y aquí vamos a canjear lo que acabamos de coger Vamos a hacer un corte rápido aquí Vale amigos, una vez que ya hayamos presionado el botón Miren, ahí comenzará a disminuir el contador Ahora si nos vamos a ir por la parte de acá atrás Vamos rápidamente aquí para hacer uno de los bug más importantes amigos Y aquí giramos a la izquierda Y vamos a construir 8 suelos como les estaba diciendo Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 suelos amigos Una vez que hayamos construido los 8 suelos Giramos hacia la derecha y construimos 2 suelos más 1 y 2, vale, una vez que hayan construido ya Miren, ahí van a encontrar el siguiente botón secreto Presionamos ahí Y aquí nos llevará a otro lugar amigos, miren Vale, una vez que estamos aquí Giramos por aquí en la parte de atrás, miren Vamos a abrir aquí Luego abrimos por aquí Vale, esa de la izquierda Una vez que salimos por aquí Vamos a irnos justo aquí, miren, esta casa de aquí Allá, esa casa nos vamos rápidamente a construir las aventuras amigos Para llegar rápidamente Una vez que estamos por aquí Nos vamos a ir por aquí por donde les marqué Vamos por aquí, miren, seguimos por aquí Y vamos a subir hacia el último piso Abrimos esta puerta Miren, como pueden ver, estamos en el último piso Y justo por aquí van a encontrar una cortina de color celeste Vamos a ir por la parte de adentro Y aquí justo van a encontrar un botón secreto En donde está este televisor Presionamos ahí Y ven ahora amigos los puntos de experiencia que nos va a dar este bug Ahí como pueden ver 115.000 119.000 140.000 142.000 Y sigue aumentando amigos Está rotísimo este bug Con solo un botón amigos Acabamos de subir dos niveles ya Vale, ahora si para hacer el siguiente bug Este nos vamos a ir nuevamente por el mismo lugar donde nos acabamos de ir Casi subimos tres niveles aquí amigos Miren Y como pueden ver Ya subimos los tres niveles Tres niveles acabamos de subir Está rotísimo amigos este bug Con solo un botón nada más Vale amigos Ahora si vamos a salirnos Y por aquí por donde fuimos Ya no vamos a ir por este lado Sino por aquí miren Por este otro lado Vale Abrimos esta corta Salimos por aquí miren Nos agachamos Y por aquí nos vamos a guiar de este lugar A ver Es el único lugar que es aquí miren amigos Justo aquí donde salimos Vamos a ir en la parte más alta Vamos en la parte más alta Vale Una vez que estamos aquí vamos a buscar Un monitoreo Es uno de estos dos pero es el más pequeño El más grande no El más pequeño Vale Bajamos por aquí Y por aquí vamos a buscar el siguiente botón Cierto que está ahí Presionamos amigos Y vemos Ahora si los puntos de experiencia Vale Ya no nos da mucho Pero anterior nos dio bastante Como pueden ver Con solo un botón Este también nos está dando bastante Miren Como pueden ver Vale Ahora para hacer el siguiente buja amigos Ahora si nos vamos a ir A este lugar de aquí Donde Canjeamos el botón Hacer anteriormente Vamos aquí Miren Y justo aquí Ya tendríamos que esperar Casi dos minutos Vale Esperamos Hacemos un corte Y volvemos rápidamente Vale amigos Como pueden ver Ya se está cumpliendo El tiempo Ahora si vamos a entrar por aquí Tomamos un poco de impulso Y vamos a correr así Pum Hasta que abramos la puerta Y por aquí En el lado derecho Van a encontrar El siguiente botón secreto Presionamos ahí Y nos comienza a dar Puntos de experiencia AFK Todo al rato amigos Como pueden ver Ahora Para hacer El siguiente buja amigos Nos vamos a ir por aquí Miren Donde nos fuimos a hacer El anterior buja Donde construimos Los ocho suelos Siguiendo aquí De la llamita Vamos a construir Por aquí miren Creo que era por aquí Si no es por aquí Vamos a construir Por la parte de atrás Y vamos a buscar El botón amigos Que está por acá Vale Aquí está Como pueden ver AFK Burser Presionamos este botón Amigos Y ya nos llevará A hacer puntos de experiencia AFK todo el rato Ahí Nos quedamos amigos Si es que ven Que no les da Hertos puntos de experiencia AFK Se pueden salir amigos Y volver a entrar Y hacer nuevamente El mismo buja amigos Que está rotísimo Como ustedes lo vieron Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!